Pescadores hacen un llamado a las autoridades correspondientes para que se hagan presente con la construcción de un muelle que es de vital importancia para los faenadores. Veamos. La construcción de un muelle es lo que solicitan varios comerciantes pesqueros que a diario transitan por este lugar. Oscar Castro pide a las autoridades correspondientes que se hagan presentes con esta obra de vital importancia. Como nos podemos dar cuenta, está amarrado con piola. Y que eso hemos hecho nosotros aquí como para poder que pase la gente, porque no hay otro atracadero más, señorita, aquí. ¿Por dónde atracar la gente aquí? Las autoridades en poner cartas en el asunto. Aténdame, que aquí pasamos 1.500 o 1.600 personas diarias. Gente que viene con niños de Puna, señoras embarazadas, se han caído algunos aquí. ¿Qué esperen? Que hay una desgracia que se caiga el puente con todo aquí y hay un poco de muertos. Eso es lo que dan las autoridades para poder recién poner cartas en el asunto en esto. Manifiesta que de varios sitios desembarcan en este muelle. Esto es que son tantos artesanales que vienen de pesca, concha, camarón, cangrejo y pasajeros. ¿A dónde más van a saltar? Los muelles no le van a saltar a nadie, señorita. Ya es cosa del municipio. Aquí vienen las de Costa Rica, vienen de Pongal, las Huacas, de Punavía, Punamoso, de Punavía y de acá, pues de Santa Rosa, de todo. Aquí todo el mundo rima aquí. No vean los botes de silencio. Por eso hacen un llamado para que les construyan el muelle donde a diario transitan cientos de personas. Marta Contento, Noticiero TV Oro. No vean los botes de silencio.